Se puso en marcha la jornada 2 del clausura 2019 y Lobos se apuntó su segundo triunfo. El partido que se desarrolló en el Estadio del Veracruz, fue testigo del triunfo de los Lobos Buap sobre los Tiburones Rojos por marcador de 0-1, en el cotejo con el que se inauguró la fecha 2 de la Liga MX. Pese a que el gol se registró en los minutos finales, el choque se caracterizó por estar lleno de pelotazos, faltas, jugadas sin orden y con varios tiempos muertos las constantes pausas que se dieron en el transcurso del cotejo. La anotación con la que Lobos Buap se quedó con los tres puntos que estaban en disputa, fue cortesía de Leo Ramos, quien culminó majestuosamente una jugada que ilvanaron los licántropos desde la mitad del campo y con un disparo fuerte y raso al poste derecho, los visitantes registraron el único tanto que se registró en la cancha cuando el reloj marcaba 77 del tiempo complementario. Ya con el marcador en contra, los escuelos intentaron hacer el gol del empate, pero la defensa del equipo de Francisco Palencia detuvo todas las acciones de peligro que el cuadro local ilvanaba para perforar su portería. Para la siguiente jornada, Veracruz visitará la cancha del Morelos y por su parte Lobos Buap recibirá a los rayos del Necaxa.